Mientras utilizaba la técnica de pesca eléctrica en el río Cesar por el corregimiento de aguas blancas, murió electrocutado José Gilberto Rodríguez Solano, de 41 años, quien residía en el barrio Los Caciques de Valledupar. Cuentan personas que se encontraban en el lugar que lo que se hizo luego de utilizar la técnica ingresó al agua a recoger los peces y fue entonces cuando vieron que se desplomó y cambió de color, por lo que lo llevaron al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. En estos momentos su cuerpo permanece aquí en la morgue de medicina legal, donde le realizan la respectiva necropsia. José Gilberto Rodríguez Solano, de 41 años, residente en el barrio Los Caciques de Valledupar, falleció mientras realizaba pesca eléctrica en el río Cesar, en el sector de aguas blancas, donde recibió una descarga. Según pescadores, si se encontraban con él, ingresó al agua y al rato vieron que se desplomó y se puso morado, por lo que lo llevaron al hospital del corregimiento de aguas blancas, donde pereció según conoció CNS Valledupar. Por lo anterior, las autoridades llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forences de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.